Acaba de hacer la boda del señor gobernador Eruviel Ávila y no nos invitó al bodorio, qué mala onda. En su Twitter acaba de poner, hoy amanecí felizmente casado, gracias María por permitirme compartir esta nueva etapa juntos. Eso fue lo que tuiteó Eruviel Ávila acompañado de una foto totalmente retocada, estás bien joven, está muy alegre y radiante. Y dentro de todo esto, lo que sucedió alrededor de esta boda, se habló de que había camionetas, carros de lujo, como parte de la comitiva que fue a acompañar al señor Eruviel Ávila en este magno evento. Hubo quejas y una denuncia de que se trasladaron invitados en un avión oficial, cosa que el gobierno del Estado de México ya desmintió por supuesto. Dentro de los invitados fue el secretario de Defensa, el secretario de Marina, Alfredo del Mazo, Peña Nieto, el director general de Pemex, César Camacho, José Manzur, la señorita Laura, que pasa el desgraciado, Laura Bozo, José Narro y Sergio Corona. Fueron 600 invitados y fue en la ex hacienda de Santa Mónica en Tlalnepantla, Estado de México. Y justamente se acaba de dar la boda de Eruviel Ávila y todo este revuelo acerca de esta figura política del Estado de México y acaba de surgir un libro que se llama Los Suspirantes 2018, donde son varios apartados de varios aspirantes a la presidencia de la República este 2018 y un apartado especial está dedicado a Eruviel Ávila y a Onésimo Cepeda como copartícipe de Orgías. El periodista que está muy metido en el Estado de México, que ha cubierto el Estado de México durante años, Humberto Paget, se llama el brother y es el que hace este apartado de Eruviel Ávila. Tiene varios testimonios que hablan acerca de la veracidad de todo lo que se dice en este libro. Dentro de los testimonios hay un ex regidor y un ex asesor también del gobierno de Eruviel Ávila cuando fue presidente municipal de Ecatepec por ahí del 2003 más o menos y este da testimonio que Onésimo Cepeda llegaba a fiestas en domicilios particulares y llegaba con 10, 14 jovencitos los cuales tocaba indebidamente y más adelante tenían relaciones sexuales en las cuales también participaba el gobernador del municipio de Catepec, Eruviel Ávila en ese tiempo. Enfrente de todos y el chiste es que hacían su orgía y habla de todo esto. Otro testimonio que tiene este brother, el ex asesor que dice todo esto se llama Esteban Sánchez. Por supuesto el gobierno del Estado de México y el equipo de Eruviel Ávila lo negó completamente. Y otro testimonio es del ex secretario canciller de la catedral de Ecatepec que habla de los comportamientos y corrobora los comportamientos indebidos de Onésimo Cepeda que fue demandado, que fue acusado muchas veces de comportamientos indebidos hacia jovencitos, hombres que tocaban y un sinfín de cosas que cuenta este señor. Vicente Boagada y Gordón se llama, el que corrobora la cancillería de la catedral de Ecatepec, de la cual fue obispo Millonésimo Cepeda. Dice también que un señor que trabajaba en Televisa, que tenía un equipo de jovencitos que era el encargado de llevarles, de llevar a estos jovencitos a las manos de Onésimo Cepeda y a este a su vez los llevaba a fiestas en las que se celebraban en casas y estaba el gobernador y hacían sus orgías. Esto calza completamente con todo el secreto a voces del que se habla, del que mucha gente habla de Eruviel Ávila, muchos periodistas y mucha gente que sabe del Estado de México, que sabe de los políticos del Estado de México, es un secreto a voces que el señor Eruviel Ávila es gay y ahora sale con que rumbo al 2018 está felizmente casado. Esto para reforzar su imagen como presidencial por parte del PRI. Justo en un Estado de México que está invadido de narco, de violencia, de feminicidios, de pobreza, de drogadicción, de mentiras y de todo, este señor busca la candidatura para la elección presidencial del 2018. Esperemos a ver qué es lo que sucede. Saludos y bendiciones.